¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os voy a traer imágenes oficiales, ya lo prometí, del nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot, del DLC número 2 de Golden Freezer, porque se ha confirmado Golden Freezer, lo hablamos en un vídeo anterior, y hoy os traigo las capturas de la V-Jump. Todavía no se sabe fecha de lanzamiento, pero se espera que el lanzamiento sea inminente. Si no es este mes, se espera que sea a principios del que viene ya, ¿vale? Como ya sabéis, tenemos el primer DLC, que es el DLC de, bueno, Bills y Whis. Whis sigue una línea, pero no, o sea, es decir, hace mención a Dragon Ball Z la batalla de los dioses, igual que vamos a hacer Dragon Ball Z la resurrección de Freezer, pero ya nos dijo Bills en el DLC que esto no tendría que haber pasado así, ¿vale? Entonces, en este DLC vamos a conseguir en el nuevo el Super Saiyan Blue, esperemos que sea el nuevo modo online, esperemos que haya nuevas cositas y vamos a comentar la scan. Aquí tenemos ya a Golden Freezer por primera vez y tenemos a Vegeta, a Goku y a Vegeta Super Saiyan Blue, con un diseño bastante guapo y con la ropa Gii añadida. Quiero recordar que ahora, en la película de la batalla de los dioses, no tenemos el Gii de Goku, pero en la resolución de Freezer sí, sí que cambia el traje de Goku y lo han querido hacer así. Este juego es un juegazo, espero que esté para PlayStation 5, porque a mí me gustaría que estuviese para PlayStation 5 y en esta scan tenemos habilidades de Freezer, de Vegeta, de Goku, de Freezer, un montón de cosas. Como veis, aquí nos dan simplemente nuestro traje de Goku normal y esperemos que esto sea algo parecido. Tengamos que entrar al mundo y en el mundo podamos hacer cosas realmente increíbles con nuestro Goku y Vegeta. Trunks iba a decir, Vegeta va a tener unas habilidades y Goku va a tener otras habilidades y por supuesto también, que eso es muy importante, es un dato a seguir. Freezer va a tener también sus propias habilidades, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo en Dragon Ball Z Kakarot últimamente, cuando hago algún directo en Twitch, sobre todo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, aviso en Twitter, es simplemente añadir, subir las comunidades. Lo tenemos todo subido y estoy subiendo el nivel de las comunidades y estamos combatiendo contra enemigos, que la verdad es bastante épico y a mí me gusta bastante el tema de combatir con enemigos, ¿no? Esta es la primera scan, que es una scan que está, la verdad, bastante chula, bastante guapa. Y pasamos a la siguiente. Golden Freezer se ve muy bien, ¿eh? Golden Freezer se ve muy, muy bien. Aquí tenemos una escena de Golden Freezer. Aquí arriba ya está Golden Freezer en el juego. Se ve muy bien. Y tenemos en las llanuras, obviamente, a la tropa al ejército de Freezer, ¿vale? Tenemos a las fuerzas Jinyu. Esto, gracias a Dragon Ball Super Hype, lo hemos podido averiguar. Está bastante bien, es muy bonito, pero tendremos que esperar a la fecha de salida, porque, como digo, no la han comentado. Estas son las scans de Dragon Ball Z Kakarot que tenemos en el día de hoy. Sé que hay un evento disponible en Dragon Ball Xenoverse 2 y me gustaría jugarlo, pero, actualmente, no puedo jugarlo debido a que, pues por trabajo y demás, no llego a casa a la hora que debería de llegar. Por tanto, tenemos aquí las scans. Como ya sabéis, Golden Freezer va a estar disponible muy pronto como DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot y faltará saber si van a añadir el nuevo modo online que dijeron que iban a añadir o nos van a dejar con la miel en los labios. Sería increíble poder saber qué es lo que van a hacer, ¿vale? Nada, chicos, deciros que es un placer estar aquí con todos vosotros. Es un placer compartir esta aventura con ustedes. Es un placer estar aquí. Ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita en este canal. Tenéis el canal de DBZMark, donde vamos a hablar sobre la Next Gen y estas cositas de las nuevas generaciones. Y tenéis mi canal de Twitch y Twitter en la descripción y mi Instagram oficial, para ver si llegamos a los 10.000, que sería increíble que me siguieseis. Y nada, gente, es un placer traer toda la información de Dragon Ball Z Kakarot posible aquí al canal. Muchas gracias, yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.